muy buenos días mi nombre es darío el hoy van horn soy adventista del séptimo día nací en un hogar adventista abuela papá mamá tíos tías hermanos hermanas todos adventistas en este vídeo voy a manifestar mi postura frente a una situación que se está dando en la iglesia adventista del séptimo día la cual me ha molestado bastante los hijos de dios debemos expresar sin cortapisas la verdad aunque ésta pueda generar rechazo mayoritario del entorno espiritual por ello de la manera más fuerte diciendo de las opiniones y enseñanzas expresadas por el pastor dwight nelson recuerden su nombre dwight nelson en su libro de meditación matinal o sea la matutina para este año para adultos el sueño de dios para ti todos los que amamos esta iglesia deberíamos de remar juntos en armonía con la verdad para llegar a la patria celestial sin embargo existe me parece una fiebre de de herejía y maldad y esta fiebre no está en la sábana de las iglesias locales sino en las entrañas mismas de nuestra dirigencia o sea la dirigencia de la iglesia adventista en el libro de la educación página 57 elena g white dice lo siguiente la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas hombres que no teman dar al pecado el nombre que le merece que le corresponde disculpen hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos ese tipo de comentario es la que hace nuestra hermana elena g de juay también en el libro testimonios para la iglesia tomo 5 página 383 ella dice lo siguiente se necesitan ahora hombres y mujeres que sean tan fieles al deber como la brújula al polo hombres y mujeres que trabajen sin que sea necesario que se les suavice el camino y saquen los obstáculos por los últimos 34 años he comprado mi matutina fielmente y siempre lo leo este año como siempre al recibir la matutina me gustó mucho el título el sueño de dios para ti tú eres elegido tengo un amigo que cuando paso por ahí me dice elegido así que este título yo dije esto es para mí me gustó mucho este título el sueño de dios para ti pero pronto empecé a encontrar enseñanzas que no concuerdan en lo absoluto con la biblia ni con el espíritu de profecía pronto fueron fueron tantas las herejías presentadas en este libro que tuve que dejar de leerlo en este vídeo solamente presentaré algunas en la matutina el sueño de dios para ti este libro página 36 día 28 de enero dice dwight nelson no pasa lo mismo con nuestro amigo el espíritu con casi 7 mil millones de personas en su lista está con cada uno 24 horas al día 7 días a la semana como si fuera su único amigo en todo el universo esto es contrario a la biblia la biblia dice en juan 14 17 el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce no le ve ni le conoce más vosotros le conoceis porque está en vosotros y será en vosotros también esto lo que dice dwight nelson es contrario a las enseñanzas del espíritu de profecía pues elena g white dice dios no reside en el pecador el verbo de dios declara que habita solamente en el corazón de aquellos que le aman y hacen justicia dios no habita en el corazón del pecador es el enemigo que habita ahí esto lo encontramos en sermones y charlas volumen 1 página 343 escrito en 1904 así que estas declaraciones de dwight nelson vemos que son totalmente diversas a lo que se encuentran en la biblia en la página 168 correspondiente al 8 de junio dwight nelson hace unas declaraciones sumamente para mí perversas falsas nefastas abominables y engañosas y la mayoría de los alventistas se las tragaron anzuelo carnada y plomo sin protestar él dice lo siguiente tan pronto como uno llega a esta conclusión de que la bestia representa a la institución del papado en roma él dice él resulta fácil desechar tal convicción como nada más que un protestantismo estereotípico anticuado refrito un apéndice arcaico del pensamiento medieval después de todo los 1260 años de la edad media están en el pasado y el mundo ahora es progresista dice él y las barbaridades previas ya no son relevantes pero se pone más serio dice que importa que en 538 después de cristo se interrumpiera el sitio de roma por los bárbaros elevando así al obispo de roma al liderazgo preeminente en la iglesia católica que importa que 1260 años después el papado fuera herido mortalmente cuando vertier general de napoleón se llevó cautivo al papa y proclamó el fin del gobierno político papada sigue diciendo que importa que la herida mortal sanara el pasado siglo cuando el concordato de Mussolini restauró el territorio vaticano e inició la recuperación de roma de su dominio geopolítico si esto no importara como dice Dwight Nelson porque Dios nuestro Dios se tomó la tarea de revelarnos en el libro de Daniel y en Apocalipsis tanto sobre la bestia su número su marca su imagen su adoración su poder recibido del dragón su guerra contra los santos San Pablo lo llama el hombre de pecado Daniel lo llama el cuerno pequeño pero para Dwight Nelson y estoy y cuando digo Dwight Nelson estoy hablando de un pastor que ha sido pastor de la iglesia de Anjus University y profesor por muchos años por más de 20 años hasta donde entiendo que le está enseñando él a nuestros pastores porque para él que importa que importa porque Dios le reveló a Helena G. de White tantas profecías en el libro el conflicto de los siglos sobre el papado cosas que están sucediendo frente a nuestra vista actualmente hay en Roma un papa jesuita en la página 215 del conflicto de los siglos la escritora la profeta para mí Elena G. de White dice la orden de los jesuitas que iba a ser el más cruel menos escrupuloso y el más formidable de los campeones del papado para ellos ningún crimen es demasiado grande ninguna mentira demasiado vil ningún disfraz demasiado difícil de llevar con tal de lograr el restablecimiento de la supremacía papal en la página 553 para dar otro ejemplo ella dice lo siguiente las iglesias protestantes se hayan sumidas en grandes tinieblas pues de lo contrario discernirían los señales de los tiempos la iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho estas son solamente dos citas de las decenas que hablan sobre el papado y la bestia pero Dway Nelson dice que importa esto es infernal después de esto realmente fui al internet para ver si encontraba a Dway Nelson en el internet y si lo encontré pero vi abominaciones aún mayores que estos él tiene un sermón en internet donde declara que Allah es el Dios creador del universo dice que Allah es el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob él dice que el nombre de nuestro Dios el nombre de nuestro Dios es un Dios pagano cualquiera de ustedes si no me creen pueden entrar en YouTube y poner Dwight Nelson Allah is God y van a ver exactamente lo que estoy diciendo que barbaridades habla este señor dice que nuestro Dios es pagano pero que Allah es Dios igual les pido ustedes si quieren pueden leer de este libro las páginas 299 300 301 302 ahí él habla bastante de Mohammed y de Allah y del templo de Allah ya no es el templo del Espíritu Santo sino el templo de Allah leanlo bien y van a ver que no estoy mintiendo como se atreve un pastor adventista ponerse en un púlpito y predicar dichas cosas y no solo eso escribirlas en una matutina como este señor Dwight Nelson ala es dios ala no puede ser dios desde niño uno de los primeros textos bíblicos que aprendí es juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito dios tiene un hijo unigénito que es jesucristo ala dice que no tiene hijos ni hijas igualmente en mateo 3 17 nosotros encontramos en ocasión del bautismo de jesús dios dice este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento entonces como es que ala no tiene hijos dios si tiene hijo y van a ser la misma persona que nos está enseñando dwight nelson errores tras errores tras errores el nage de white dice que el maometismo tiene sus conversos en muchas tierras y sus defensores niegan la divinidad de cristo se propaga esta fe y los defensores de la verdad o sea nosotros dejan de manifestar un intenso celo por derrocar el error y enseñar a los hombres de la preexistencia del salvador del mundo ella escribe esto en el hogar misionero septiembre de 1892 párrafo 4 otro de los pioneros fundadores de la iglesia adventista stephen n haskell en su libro la historia de daniel el profeta escrito en 1908 y en dos hago por elena white en la página 246 dice que el maometismo era una nueva obra de satanás que se extendió como humo del pozo sin fondo el maometismo es otra forma de oscuridad egipcia lo que dice Dwight Nelson es total herejía es anatema es peor que la hechicería porque yo jamás compraría a sabiendas un libro de hechicería pero este libro yo lo compré con todo gusto esperando encontrar la verdad esto es como un plato este es como un plato de comida deliciosa exquisita pero Dwight Nelson tiene escondido el más mortal de los venenos en este libro este veneno va a llevar a miles al infierno en los días de Josué cuando Acán cometió anatema que se hizo se quemó el anatema esto se puede encontrar en Josué 7 24 al 26 y también en el Nuevo Testamento en Hechos 9 19 20 cuando los libros de magia fueron quemados esto es lo que haré con esta basura la quemaré he escuchado algunos pastores recomendando a sus miembros esto estos pastores no han leído no comprenden o no saben lo que creen los adventistas del séptimo día como vamos a recomendar esto a alguien más bien solo hay que mirar la portada de este libro miren la portada aquí se ve un círculo rojo eso es satánico aquí se ve un ave parece una paloma representa generalmente en la biblia una paloma representa al espíritu santo el espíritu santo saliendo de una jaula cuando estuvo el espíritu santo enjaulado no solo eso que significa una jaula en la biblia en apocalipsis 8 2 representa a babilonia la cual es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles en inglés dice en vez de albergue dice cage jaula de todas aves sucias y aborrecibles que clase de espíritu está Dwight Nelson soltando en la iglesia adventista del séptimo día si la iglesia adventista no puede reconocer a un pastor perverso y satánico ahora cómo va a reconocer a satanás cuando venga como ángel de luz o cuando venga como el mesías yo quisiera orar pedir a dios que ilumine a su iglesia y luego procederé a quemar esta basura oremos amantísimo dios padre celestial suplico dios tu protección sobre tu iglesia guárdanos de tanta maldad de tanta energía tu iglesia está dejando al dios vivo dejándote a ti oh dios para ir en pos de alá bendiga tu pueblo dios en el nombre de jesús te lo suplico amén en estos momentos procederé a quemar esta basura ui wow es tanto mi enojo que dejé el libro que voy a quemar arriba tengo que subir nuevamente a buscar la basura esa que quiero quemar se dice que a veces una acción habla por más que mil palabras en el día de hoy yo quisiera que esta acción no solo hablara más que mil palabras sino más que diez mil palabras quisiera que los miembros de la iglesia adventista consideren las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor dentro de nuestra iglesia aquí lo voy a poner en el piso quisiera voy a ver voy a ver como hago para que se refleje lo que está pasando espero que se pueda ver y voy a echarle a esto un poco de gasolina un poco de gasolina uy wow no lo puedo quemar aquí porque se me derramó un poco de la gasolina voy a ponerlo un poco más lejos voy a sacar un fósforo no sé tengo que ver cómo hacer para para que se pueda ver lo que está sucediendo ahí está el libro a ver si se ve ahí está en el piso el libro y le voy a tirar un fósforo un fósforo parece que no se quiere quemar pero se va a quemar se va a quemar un fósforo uy se pago el fósforo nuevamente pero ahora sí va 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 y ahí se está quemando el libro de Dwight Nelson quisiera que todos vean no sé cómo mantenerlo bien enfocado pero ahí está el libro de Dwight Nelson quemándose se puede para ir para ir para ir para ir para ir para ir ¡Suscríbete!